Donde lo dejábamos, estábamos hablando ayer de flujo, ¿no? ¿Recordáis? De flujos de campos vectoriales. En particular, si nosotros consideramos como el... Estábamos hablando, si consideramos el campo en cuestión, la velocidad, ¿no? La velocidad del fluido, entonces, lo que nos daba al calcular el flujo del campo de velocidades a través de una superficie es qué volumen está pasando de fluido a través de esa superficie por unidad de tiempo. Si nosotros queremos considerar cuál es la masa que está atravesando, una superficie. Masa de fluido que atraviesa una superficie S por unidad de tiempo Entonces, es muy similar. Tendríamos aquí, ¿no? A través de la superficie S. Antes teníamos, ayer teníamos que calcular esto Únicamente para considerar la densidad Fijaos que veíamos cómo era el volumen que teníamos a la izquierda lo que hacíamos en el esquema de ayer Si yo quiero ver, si yo quiero ver cuánta masa, pues tendré ese volumen por la densidad al hacerlo infinitesimal Es decir, que hablaríamos del flujo de masa Frente al flujo de volumen ¿No? Que teníamos Por diferencial de S Flujo de volumen Flujo de S Podemos también definir lo que es una magnitud física que es O sea, el flujo lo hemos definido pero yo voy a definir lo que se conoce como la densidad de flujo La masa Fijaos que es simplemente cogerse una superficie que es infinitesimalmente pequeña Es ver cuál es el flujo que está pasando a través de una superficie infinitesimal Dividir por la superficie Entonces tenemos lo que es la densidad de flujo Que en este caso, si es de flujo de masa Es un vector Rho por V Rho es la densidad Polimétrica ¿De acuerdo? Ese es un vector que se llama densidad de flujo Y nos está diciendo Cuánta masa está pasando por un punto del espacio ¿No? Por unidad de tiempo por unidad de área en una determinada dirección ¿Está claro? ¿Cuántos ¿Cuántos kilogramos por metro cuadrado dividido por metro cuadrado dividido por segundo? Esas son las unidades correspondientes a la densidad de flujo Vale Si yo estuviese hablando de densidad no de flujo de masa sino de volumen Es el propio vector velocidad La propia velocidad es ese vector ¿Entendido? Repito Vamos a ver Ahora estoy mirando he definido el flujo cuánta masa o cuánto volumen está atravesando una determinada superficie por unidad de tiempo ¿No? Y ahora digo Pensad considerad que es un que la superficie es infinitesimalmente pequeña es decir que lo que tendría sería únicamente esta expresión la que tengo aquí dentro ¿No? Entonces la densidad de flujo lo que me está diciendo es cuánta masa por unidad de área al dividir por el área de esta superficie cuánta masa está atravesando por unidad de área y por unidad de tiempo n en una determinada dirección del espacio ¿Cuál? y sentido la de la velocidad ¿Entendido? Vale y si en vez de considerar la masa lo que estoy considerando es el volumen pues entonces en vez de ρ por v lo que tengo es simplemente v Es decir que el flujo es la integral de superficie de la densidad de flujo ¿No? Fijaos tiene el sentido de decir si abrimos una puerta y yo digo pues está saliendo ahí está muy caliente esto ahí hace más frío sale aire hay una corriente de aire y digo pues por esa puerta está saliendo tantos kilogramos de aire por metro cuadrado y por segundo ¿No? Digo ¿Cuánto aire va a salir? Me decís ¿Cuál es el área suponiendo que fuese perpendicular la corriente a la puerta? ¿No? Uno diría pues multiplica por el área y ya tienes el número de kilogramos por segundo que está saliendo aquí del agua Es así Muy bien Esto en cuanto a la densidad de flujo Vamos a ahora vamos a introducir el o sea que hemos visto integral de línea dije ayer y vuelvo a repetir porque es importante cuando tenemos superficies cerradas el sentido el convenio del sentido es siempre hacia afuera de la superficie ¿De acuerdo? O sea que si tengo una superficie cerrada de este estilo ¿De acuerdo? El vector normal es siempre se considera por convenio hacia afuera Pues ahora me voy a preocupar de hacer de intentar resolver un problema que es el siguiente Voy a considerar ahora sí un volumen Voy a considerar un volumen en el espacio iba a decir un volumen de control ya que os gusta lo del volumen de control yo no digamos normalmente esto nunca digo lo de volumen de control no lo necesito llamar de un Voy a considerar un volumen en el espacio Como voy a utilizar coordenadas cartesianas le voy a dar una forma a ese volumen con coordenadas cartesianas que son las más sencillas ese volumen tiene forma de cubo ¿de acuerdo? Tengo un cubo en el espacio orientado de tal manera que cada arista a lo largo de una dirección de uno de los ejes este es el eje X este es el eje Y y este es el eje y este vértice donde pongo aquí uno de los vértices del cubo se encuentra en la posición no es que ese sea el origen de coordenadas estoy situando los ejes sobre el cubo este corresponde al punto X y Z genérico del espacio ¿entendido? estoy considerando este volumen este volumen uno tengo un cubo tengo seis caras la pregunta que me hago es la siguiente voy a intentar tengo un fluido o sea que este es un volumen fijo en el sistema de referencia y aquí tengo pues ahí tengo mi fluido fluyendo ese cubo es imaginario no tiene por qué ser real está en mi imaginación calenturienta y ahora mi pregunta es vamos a calcular o nuestro objetivo es vamos a calcular el flujo neto a través de ese cubo neto o sea total yo voy haciendo sobre cada una de ellas determinar el flujo neto a través de las caras de este este cubo el cubo es infinitesimalmente pequeño de tal manera que si este es el punto X entonces esta arista es de longitud diferencial de X esta arista es diferencial de Y y esta arista es diferencial de Z de tal manera que este punto entonces si este es de coordenadas X y Z este punto por lo tanto corresponde a X más X más diferencial de X y Z y variaciones este punto si este es X y Z me encuentro sobre el eje X este otro vértice del cubo pues tiene coordenadas X más diferencial de X y Z ningún problema podéis sacar cualquiera de los otros vértices de esta manera ¿está claro? muy bien pues vamos a ocuparnos primero de las caras orientadas tenemos que hacerlo para todas las caras primero caras orientadas a lo largo perpendicularmente al eje X es decir que sería de alguna manera tenemos aquí el eje X esta de aquí detrás y esta de aquí delante ¿se ve? ¿entendido? muy bien pues vamos a considerar la cara de detrás la que se encuentra justo con el vértice S en X y Z fijaos que la cara es infinitesimalmente pequeña ¿de acuerdo? de tal manera que uno diría bueno tú tienes que calcular me estabas diciendo el flujo a través de una superficie pues tendrías voy a hacerlo bueno uno piensa que esta es la velocidad voy a utilizar la letra F porque esto es general un campo me da igual pensar fluido me parece bien entonces tomé y sube pero yo utilizo la letra F genérica y así porque esto es más general que para fluidos ¿no? y esto lo tendría que hacer para uno para la cara uno para la cara dos la cara tres la cara cuatro la cara seis para las seis caras ¿está claro? estoy diciendo evidentemente uno tendría que hacer la integral es decir ver cuál es el valor del campo en cada uno de los puntos de la superficie ver cómo es el vector normal es fácil tiene la dirección del eje X pero estoy diciendo es infinitesimalmente pequeño de tal manera que yo puedo considerar que el valor del campo sobre cada una de las caras es aproximadamente el mismo porque como lo puedo hacer todo todo lo pequeño que yo quiera pues es no digo puntual pero es prácticamente puntual ¿lo entendéis? de tal manera que esta expresión se reduce únicamente al producto de F por diferencial de S en cada una de estas caras vamos a la cara de atrás teniendo en cuenta una cosa que aquí por ejemplo sobre la cara de atrás la dirección es la del eje X pero ¿qué sentido lo tiene? he dicho dije ayer va a ser el vector normal es una superficie cerrada es un cubo por lo tanto el convenio es hacia afuera eso quiere decir que este N es menos I está apuntando hacia allá en el sentido negativo del eje X ¿de acuerdo? mientras que para la cara frontal en este dibujo tridimensional estoy intentando hacer naturalmente el diferencial de S es y tiene la dirección del eje X sentido positivo uno tiene el sentido positivo y el otro tiene el sentido negativo hacia afuera bueno estamos por la de detrás entonces tendríamos el valor del campo F en coordenadas cartesianas la coordenada es un producto escalar la componente X de F por la componente X de este vector diferencial de S más la componente Y de F por la componente Y de este vector anda si ese vector solo tiene la dirección del eje X por lo tanto la única en ese producto escalar la única componente que nos va a aparecer es la componente X del campo o de la velocidad es decir F sub X en la posición X y Z por el área ¿cuánto vale el área? la arista es diferencial de Y por diferencial de Z teniendo en cuenta que el vector que está apuntando hacia afuera es menos Y por lo tanto el producto escalar sobre la cara esta que está aquí detrás tiene ese valor ¿entendido? todo esto un paréntesis un pequeño muy rápido paréntesis todo esto se puede repetir para otros tipos de coordenadas con otra simetría cilíndrica esférica de hecho eso puede ser un ejercicio o sea no un ejercicio que planteé yo sino en matemáticas cómo serían las expresiones porque al final lo que vamos lo que estamos haciendo lo que estoy haciendo yo es ver el significado de lo que es el teorema de la divergencia o de Gauss lo estoy haciendo y lo hago siempre con los alumnos me gusta mucho porque luego lo aplico para que os deis cuenta de lo que es un teorema matemático que necesito yo en esta asignatura y en otras y lo que son las leyes físicas y eso es una idea que quiero que tengáis todos a ser posible si lo logro todos claramente lo que son las leyes físicas y lo que son los teoremas matemáticos que nos ayudan a hacer cocinados de las leyes físicas pero nada más ¿entendido? aquí detrás ya veréis al final lo que nos queda es el teorema de la divergencia ¿os han os han demostrado en matemáticas el teorema de la divergencia o de Gauss? ¿os han hablado del teorema de la divergencia? bueno bien puntos suspensivos da igual eso lo estoy haciendo yo desde el punto de vista de la física a ver qué tal si os sirve para otras asignaturas encantado de la vida tengo esta expresión y luego tengo para la cara delantera sobre el eje X porque estoy en estas caras ¿qué es lo que tendré? tendré lo mismo la única componente será la correspondiente al eje X del campo FX ah pero ¿en qué punto evaluada? no en X y Z sino en X más diferencial de X y Z ahora me encuentro sobre esta cara de aquí delante es decir que está desplazada hacia delante un diferencial de X eso es evaluar el campo en X más diferencial de X y Z por naturalmente el área de la cara que es la misma porque es un cubo diferencial de Y por diferencial de Y esa es la contribución al flujo neto en lo que se refiere al eje X hay una simetría total en esto uno intercambia para el eje Y para el eje Z y lo que tendríamos aquí pues por ejemplo para el eje Y si queréis los pongo no pasa nada tendríamos una expresión similar al eje Y por lo que tendríamos sería lo siguiente tendríamos menos F Y evaluado en X y Z por diferencial de X por diferencial de Z eso para una de las caras y para la otra sería F Y evaluado en X Y más diferencial de Y Z diferencial de X por diferencial de Z y la tercera como ejercicio pues lo expresáis vosotros mismos ¿de acuerdo? para las caras perpendiculares al eje Z muy fácil y ahora bueno uno dice perfecto es decir que tienes que estar sumando este término más este término más este término más este término más los otros dos que nos faltan bueno vamos a ver si podemos quizás nos quedamos ahí parados ¿no? porque es infinitesimalmente pequeño de tal manera que yo puedo desarrollar el valor del campo por serie de Taylor no por serie de Fourier sino por serie son dos formas muy importantes de aproximar funciones una es tienen características diferentes interesantes las dos pero hay veces que una es más útil que la otra en este caso me estoy fijando en un punto del espacio y quiero ver cómo es el campo cerca de ese punto infinitesimalmente cerca y eso es lo que voy a hacer o sea que tengo este término es el que voy a hacer tendré el término de orden cero que es evaluar la función en x y z más el término lineal cuidado porque depende de más de una variable por lo tanto el término lineal en el desarrollo en serie de Taylor es la derivada parcial de f de x con respecto a x evaluado en el punto x y z yo lo escribo así esto significa evaluado en el punto x y z por diferencial más uno diría y no me queda hombre es una serie de Taylor significa que es infinita más términos superiores pero ya que las caras son infinitesimalmente pequeñas nos pasa un poco como con el cohete yo puedo despreciar al hacer el ínice los términos de orden superior y me quedo hasta el término lineal ¿de acuerdo? muy bien al sumar estos dos términos fijaos que lo que tengo es más más evaluado en x y z diferencial de x por diferencial de y por diferencial de z este término y este término son el mismo término con signo contrario este y este se me van y el flujo neto neto a través de las caras orientadas perpendicularmente al eje x es esto es el volumen del cubo no es la velocidad este es el volumen infinitesimal del cubo del cubo que es precisamente el volumen encerrado por la superficie cerrada que son las caras del cubo esto cuidado para las del eje x uy perdón no esto es tienes toda la razón esto es respecto a x gracias porque ahí no se nota no se ve está mal como siempre soy un chapucero escribiendo o sea que no tengáis por favor decídmelo es verdad no se ve bueno esto es para esas caras que nos va a pasar para todas pues que tendré que considerar dos términos similares que serán ahora sí con respecto a y voy a dar un x y z más esto ya es el flujo neto todo el cubo es a través de las caras orientadas a lo largo del eje x a través de las caras orientadas a lo largo del eje y a través de las caras orientadas a lo largo del eje z puedo sacar factor común diferencial de u puedo pasar a si si no hay ningún problema o sea que es fijaos que lo único que os pido es en una dirección lo habéis entendido en el eje x las otras son igual ya digo que tiene sus cosillas si uno lo hace por ejemplo en coordenadas polares esféricas entonces al final uno tiene otras expresiones equivalentes en otro tipo de en otros sistemas de coordenadas a mí sinceramente no me importa mucho porque ahí uso el ordenador al final detrás de esto estoy diciendo que tenemos la divergencia porque lo que estoy definiendo aquí es la divergencia de un campo es decir como fluye de una zona del espacio hacia adentro o hacia afuera por eso es muy importante y por eso lo quiero hacer yo yo o sea no me no llego aquí esto no quiero decir bueno como habéis visto en matemáticas rata no esto quiero estar 100% seguro de que si está mal soy yo el culpable ¿de acuerdo? fijaos que al final lo que vamos a tener aquí iba a decir algo se me ha ido a decir no pasa nada saco factor común diferencial ya voy lo de evaluar en x y z eso me lo quito fijaos eh flujo neto a través de las paredes del cubo si sale positivo es que hay un flujo sale hacia afuera si es positivo es que tenemos un flujo neto hacia afuera si es negativo es hacia adentro por el convenio de los vectores unitarios que he utilizado ¿de acuerdo? por eso lo que estamos definiendo es la divergencia como sale no como converge sino estaríamos definiendo la convergencia como entra en una zona del espacio no como sale diverge bien es decir fijaos en la expresión el flujo esto es como es infinitesimal no pongo los signos de integral porque es infinitesimal todo esto lo voy a llamar divergencia es un escalar ¿de acuerdo? lo voy a escribir como div de f o como cuidado el operador como nos aparecía el operador gradiente ¿no? pero con el punto no se os olvide el punto porque es como un producto escalar de una manera o de otra como queráis por diferencial el flujo neto a través de ese cubo infinitesimalmente pequeño de las paredes de las paredes porque son superficies del cubo es equivalente a calcular una magnitud que yo estoy definiendo la llamo divergencia que la calculo precisamente en coordenadas cartesianas como la derivada parcial con respecto a x de la componente que es el campo más la derivada parcial con respecto a y de la componente y del campo más la derivada parcial con respecto a z de la componente z del campo en coordenadas esféricas es diferente y en cilíndricas es diferente ¿vale? o sea que aquí lo que he hecho ha sido iba a decir voy a poner las palabras por medio porque si no uno cree que por medio del flujo ¿de acuerdo? voy a poner la expresión otra vez bien grande en una pantalla nueva para que uno vea lo importante que es esto que encierra un volumen diferencial de u y ahora uno dice vamos a vamos precisamente a hacer la suma si ahora cojo yo una que ahora pregunta ¿qué ocurre? si lo que queremos es calcular el flujo neto a través de una superficie cerrada puntos suspensivos finita no infinitesimal sino finita yo dibujo siempre una patata ¿de acuerdo? en la pantalla ¿entendéis? o sea hasta aquí en principio pensadlo si tenéis dudas preguntáis en principio es todo válido está todo bien pequeña pega cago en la mar es un es un volumen infinitesimal y yo lo quiero los flujos los quiero para volúmenes de control finitos ¿de acuerdo? entonces ¿qué ocurre? pues voy a dibujarlo lo mejor es menos rollo de porque aquí el problema de la física de la mecánica de fluidos las expresiones son complicadas es imaginárselo la sencillez tengo ahí mi patata tridimensionalmente lo hago así para que se vea que es tridimensional y ahora lo que hago yo es considerar todos los cubitos lleno ese lleno ese volumen con cubitos me puedo tirar aquí todavía un rato dibujando cubitos ¿entendido? todo es uno dice pero los cubos la suma de los cubos es el mismo volumen que los otros si son infinitesimales no tengo ningún problema siempre cuando hago este dibujo pienso en cómo se miden los volúmenes de los maleteros calculo el flujo a través de cada uno de ellos y sumo para todos ellos fijaos que lo que tengo aquí son cubos que son adyacentes es decir que lo que entra en uno sale del otro mejor dicho lo que sale de uno entra en el otro me da igual eso al sumar todas esas componentes uno con signo más otro con signo menos se van anulando a pares salvo naturalmente vuelvo a repetir calculo el flujo de cada uno de los volúmenes infinitesimales y los sumo para todos ellos y lo que estoy diciendo es que como tenemos caras de estas para lo que sale que sería positivo de uno entre en el otro que es negativo al sumarlo plaf se me anula salvo naturalmente aquellos cubos que no tienen ninguno al lado que son los que se encuentran en la pared del volumen de mi maletera eso quiere decir que el flujo a través de esta superficie S que es cerrada va a ser igual he dicho la suma de los flujos de cada uno de los cubos me voy a la derecha de la igualdad que tenía antes y tendré la suma integral de volumen de la divergencia de F por diferencial y esto perdón esto no bueno dicho finamente eres un chapuzas escribiendo estos son tres signos y es esta es la superficie que encierra este volumen nube tengo este volumen la superficie que encierra todo eso lo llamo teorema de la divergencia o de Gauss si estuviésemos en electromagnetismo tengo un pequeño problema que es y pido mucho en ese cuidado porque tenemos la ley de Gauss entonces una cosa es el teorema de Gauss y otra cosa es la ley de Gauss son dos cosas radicalmente diferentes una es un teorema matemático que tiene demostración como lo he hecho yo esto tiene demostración porque lo acabo de hacer yo es un teorema matemático tiene demostración la ley de Gauss es una ley física ahora termino es una ley física que digamos la única demostración es experimental empírica que funciona es lo mismo que las leyes de Newton las leyes de Newton es como si alguien nos pregunta demostrarme las leyes de Newton no hay demostración tú haces experimentos haces previsiones y funciona hasta que llega alguien como Planck y Raka se encuentra un experimento para el cual no funciona bueno lo dejamos aquí el próximo día justo seguiremos